Desde 1991 en El Salvador han asesinado a tres sacerdotes Y voces dentro del mismo clero señalan que la muerte de al menos dos de ellos, Walter Vásquez y Ricardo Cortés, están relacionadas a prácticas de sicariato El asesinato del padre Walter Vásquez ocurrió el jueves santo de 2018, en Lolotique, San Miguel, tras salir de la misa crismal La Fiscalía General de la República ha seguido en su caso tres líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que la orden de su asesinato emanó desde el interior del clero Familiares y compañeros de Vásquez sostienen que él tenía información sobre abusos sexuales cometidos por un superior en Lolotique Y que por ello había recibido amenazas La prensa gráfica constató, a través de varios testimonios dentro del clero, que Fiscalía allanó la casa del ex párroco de Lolotique, Ismael Vargas Por considerar que pudo estar relacionado al asesinato Vargas fue separado de su cargo en Lolotique en septiembre de 2017 Meses después que Vásquez y otro sacerdote lo denunciaran ante sus superiores por presuntos abusos aseminaristas La Iglesia Católica sostiene que ha colaborado con las investigaciones de los asesinatos Y que por ahora solo esperan que se llegue a la verdad y que se haga justicia Lee el reportaje completo en laprensagrafica.com ¡Suscríbete al canal!